Casi cuatro meses después de que Bebeca y Caja Vital acordaran su transformación en fundaciones bancarias, esta tarde lo ha aprobado también Cucha en su Asamblea Extraordinaria. La conversión en Fundación Bancaria ha sido respaldada por los representantes de PNV, PSE y PP y de los sindicatos Comisiones Obreras y Piscana Cacascari. La nueva entidad tendrá la denominación oficial de Fundación Bancaria Cucha, Cucha Banco Fundacio A. Los representantes de H. Bildu han abandonado la reunión por no haberse tratado la propuesta de la Diputación de convertir Cucha en una fundación ordinaria. El diputado general de Guipuzco ha acudido a la Asamblea junto al alcalde de San Sebastián para, ha dicho, criticar que se haya hurtado el debate de una propuesta legal y beneficiosa y señalar responsables. A poner también negro sobre blanco quiénes son los responsables de lo que pueda suceder a partir de la posible privatización y de la pérdida de apoyo a la obra social. En un mensaje difundido antes de la Asamblea, el presidente de Cucha ha querido tranquilizar a los guipuzcoanos, diciendo que tienen que cumplir la ley y que se hacen los mínimos cambios posibles en los estatutos. Mantienen el carácter social sin ánimo de lucro de la entidad, mantienen sus fines. Lo que quiero es tranquilizar a la sociedad guipuzcoana, diciendo que Cucha seguirá siendo Cucha y mantendrá su compromiso con Guipuzcoa. La Asamblea de Cucha ha aprobado también los estatutos de la Fundación y ha designado los 11 miembros del patronato que la regira.